¡Bastante bien! ¡Gusta! ¡Azul! Vemos con la música esta noche, saludos para Nayeli Saludos para la gente bonita de Mazatepe que nos acompaña esta noche La gente de Nandamo, de Pío 12, la gente de La Curva también Y toda la gente de Niquilomo Saludos para Deportivo Calero, para Deportivo Calero de parte de Conta Azul Saludos para la Marta Yuca ¡Gusta! ¡Azul! ¡Gracias, mami! ¡Bastante bien! Y sigue, sigue, sigue ¡Gracias! 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 La guitarra mágica, la guitarra mágica, son el subió Dale baby, dale baby Y sigue, sigue, sigue El imperio de la vieja Tú has parado de bailar esa baby Baby, ven y ve la de vestido blanco La que anda vestida de bailarina, ¿cómo te llama? ¿Cuál es tu nombre? Vení decímelo aquí, vení Vamos a ver cómo se llama Tengo curiosidad Tú vas aquí, 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 ah ¿Cuál es tu nombre? Noelia, me llamo Noelia Ok, Noelia Noelia Levanta la mano para que te vean Levanta la mano para que te vean Abajo, arriba, al centro y pa' adentro Abajo, arriba, al centro y pa' adentro Abajo, arriba, al centro y pa' adentro Dale Vamos, vamos a bailar Vamos a bailar hasta la madrugada Déjate llevar, ya no importa nada Vamos, vamos a ver el cuerpo Vamos a ver el cuerpo Cuando es una fiesta Vamos a bailar hasta que amanezca Ah, 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 ah Yere Levanta la mano para que te vean Levanta la mano para que te vean Levanta la mano Por ese rey, como te vea Así Así Yere Jujo, arriba, al centro y pa' adentro ¡Como! Abajo, arriba, al centro y pa' adentro Abajo, arriba, al centro y pa' adentro Como se lo nena, como yo te muestro así Así, clases con chumo Abajo, arriba, en un seco ¡Vamos para entrar! ¡Dale! Bajo arriba, en un seco adentro Bajo arriba, en un seco adentro Como se lo nena, como yo te muestro así Así, así Y este paquete la aprieta Vuelas en maraca Vamos, vamos a bailar Vamos a bailar hasta la madrugada Déjate llevar, ya no importa nada Vamos, vamos a ver el cuerpo Vamos a ver el cuerpo, esto es una fiesta Vamos a bailar hasta que amanezca ¡Ah! 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 Banda la mano para que te vea Banda la mano para que te vea Banda la mano para que te vea Con el cerebro, como se ve así Así Bajo, arriba, en un seco adentro Abajo, arriba, en un seco adentro Abajo, arriba, en un seco adentro Como se lo nena, como yo te muestro así Así Abajo, arriba, en un seco adentro Abajo, arriba, en un seco adentro Abajo, arriba, en un seco adentro Como se lo nena, como yo te muestro así Así, así Y mis besares más ¡Ey! ¡Constante! ¡Azul! Yo quiero que me levante de la mano esta noche a todas las mujeres Quiero ver a todas las mujeres con la mano para arriba Las mujeres que son infieles 8 mujeres Y yo quiero que esta noche todos los hombres que se consideran fieles Que me levante la mano Todos los hombres que somos fieles con la mano para arriba Y quiero ver cuántas mujeres fieles hay esta noche Las mujeres fieles con la mano para arriba ¡Qué mentira eso! Vamos a ir con una música Cambiando de género, complaciendo para todas las personas que se encuentran Compartiendo con nosotros esta noche Ok, Niki Robo, ¿cómo dice? Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar ¿Cómo dice? Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Vamos entonces La vera es mayúscula, señores ¡Complaciendo! Complaciendo a las personas que la están pasando súper bien Esa noche para los que ya están hasta la bicheta Que son varios también Que van a amanecer con una tremenda goma mañana La mitad de la gente que está aquí Saludos para Para Antonio Vivas Y para No Soy Andrés también Saludos para Nayeli Saludos para Deportivo Calero también Nayeli y a su esposo Que andan juntos hoy Se aman mucho La vera es, señores Vamos entonces Cambiando de género Para afirmaciones taurinas La Bacalola Por primera vez lo vamos a tocar en una barrera Que hay una mujer se llama La Bacalola Por primera vez, así que Ayúdenme todo el mundo a cantar conmigo Y disfrutar esta canción, miren Para la gente de Pío 12 Para la gente también de Nandasmo Y ser gente de San Marco De Fátima, del Guasimito También saludos para todos ustedes Gracias por el cariño Ah, la gente de Catarina, de verdad De ahí La gente de Diriomo, de Diriá De San Juan de Oriente ¿De dónde es esa voz? De Masaya De La Curva Saludos a las curveñas Saludos para Carranza también Que se le cayó la moneda Bala onda ¡Papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá! ¡No, goblas de cierto caído! ¿Ah? ¡No, goblas de jajú! ¡No! ¡No, goblas de jajú! ¡No, goblas de jajú! La casa es donde se raba, a locos espandicheros, tiran de ricas galletas. Felicidad retrasada, a vivir en el culo. La casa es donde se raba, a locos espandicheros, tiran de ricas galletas. La casa es donde se raba, a locos espandicheros, tiran de ricas galletas. La casa es donde se raba, a locos espandicheros, tiran de ricas galletas. Saludos para Cotitarrana 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 Ya se cuchumbo Ya se cansaron Ya se cansaron Pero compañeros, pero compañeros Lucila, me habla Todo coronado Claro, claro, claro Claro, claro, claro selbstこのビデオ